¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de ASN TV. Hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando con el director de Ministerio de la Familia para la Iglesia Adventista en el Mundo, el pastor Willy Oliver. Él nos acompañará para poder hablar temas importantes, por ejemplo, cómo prevenir los divorcios, también para aquellos jóvenes que están pensando en casarse, qué es lo que deben hacer antes, entre otros consejos importantes que yo sé que te van a interesar mucho. Acompáñame. Pastor Oliver, ¿qué está haciendo el Ministerio de la Familia? Estamos hablando de la Iglesia Adventista Mundial para prevenir las amenazas principales de una familia tradicional. La verdad es que el matrimonio es bien difícil, las familias son bien difíciles. Sin embargo, la Iglesia Adventista, a través del mundo, en nuestras 13 divisiones, los directores han desarrollado programas, juntos hemos desarrollado programas para ayudar a los matrimonios. La verdad es que el matrimonio es clave, es la fundación de la familia y de la Iglesia. Cuando los matrimonios andan bien, las familias andan mejor. Pero también los padres, hay muchos padres solteros y otros que necesitan ayuda. Así que también hemos desarrollado material y recursos para que los directores, las iglesias puedan usar este material para ayudar a las familias, para que los padres sepan cómo tratar a los hijos, cómo hablar con ellos, saber que cuando están pequeños es diferente, cuando son adolescentes y ahora jóvenes mayores. Así que la Iglesia está involucrada en muchas cosas, inclusive programas de televisión y otros programas para ayudar a la familia. Cuando tenemos familias fuertes, tenemos una Iglesia fuerte. Pastor, y ya que estamos hablando de esto, ¿qué se está haciendo por los jóvenes que aún no han formado su hogar para que no tengan esos problemas que están sufriendo muchas familias hoy en día? Bueno, la verdad es que tenemos muchas universidades donde también se dan muchas charlas y mucho entrenamiento. Sin embargo, hay muchos de nuestros jóvenes que no van a universidades adventistas. En nuestras iglesias es importante y estamos desarrollando eso en el mundo completo, en el mundo entero. Que los jóvenes tengan programas, tengan talleres, tengan seminarios, que los entiendan la dinámica, el proceso de las relaciones. Porque muchos de ellos llegaron de familias donde no tuvieron buenas relaciones sus padres. Así que la cosa que no han tenido buenas relaciones en su casa no quiere decir que ellos no puedan desarrollar un nuevo enfoque que es saludable, que es positivo para que ellos también puedan tener familias que honren y den gloria a Dios. Pastor, para cerrar esta entrevista, ¿cuál sería su consejo para aquella pareja que está pensando en el divorcio, para aquellos jóvenes que quieren entrar al matrimonio sin estar listos? Bueno, la verdad es que con Dios todo es posible. Yo soy sociólogo de familia, soy pastor, pero también soy catedrático, académico. Y lo que yo sé, basado en la ciencia, en la investigación científica, que el primer matrimonio tiene la mejor posibilidad de ser, de tener éxito. Si uno se divorcia y se vuelve a casar, ese segundo matrimonio tiene una probabilidad mucho más alta de que se divorcien de que el primer matrimonio. Así, quédese en su matrimonio, pídele a Dios que le dé las fuerzas, consiga ayuda de los pastores, de los consejeros, tenemos muchos recursos en la iglesia dentista. Nadie necesita divorciarse. Y a los jóvenes, aprendan, no tengan mucho miedo, que con Dios también todo es posible. El matrimonio es la invención de Dios. Dios no va a inventar algo que no es para nuestro bien. Confiemos en Dios, estudiemos las Escrituras, lo que dice la hermana de White, y tenemos una fundación bien fuerte para edificar matrimonios que den honra y gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Grandiosos consejos recibidos de parte del pastor Willy Oliver. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de ASN TV. Para aquellos que quieren más información, quieren materiales, pueden ingresar a la siguiente página, adventistas.org.es. Buscan en departamentos como Ministerio de la Familia. También hay otra página que está apareciendo en pantalla y es la siguiente, family.adventist.org. Muchas gracias, los esperamos la siguiente semana porque regresamos con mucho más. ¡Gracias!